Hola jóvenes, para aquellos que están comenzando a conocer el software de FluidSync, este puede ser utilizado para simular circuitos neumáticos puros. Aquí tenemos el circuito neumático más básico. Básicamente consiste en usar una válvula 5.2 con accionamiento por interruptor para gobernar la entrada o salida de un cilindro. Entonces, comenzamos. Aquí podemos identificar una fuente de aire. Generalmente la fuente de aire va unida a una unidad de mantenimiento, en este caso la unidad de mantenimiento simplificada. Podemos buscar lo que tiene que ver con la válvula 5.2. Todas las válvulas se conectan al punto 1, punto de suministro de aire, el punto 5 y 3 son salidas de aire. Pueden ser salidas a un amortiguador. A la salida de la válvula, la válvula se debe configurar. La válvula se le da doble clic, se configura y aquí puedes configurarlo como accionamiento muscular o manual. Mira, accionamiento por palanca. Palanca con enclavamiento puede ser. Tiene accionamientos por rodillo, accionamiento eléctrico neumático. En este caso es por palanca con resorte por enclavamiento del otro lado. Aquí aparece realmente cómo la estás configurando y cómo la necesitas. Se complementa con un cilindro, un actuador neumático. Aquí están los actuadores. Lo arrastro al área de trabajo. Puedo ajustarlo y lo complemento con una válvula de estrangulación y antirretorno. Una válvula de estrangulación y antirretorno que se encuentra del lado donde dice válvulas de cierre y control de caudal. Esta válvula tiene la función de permitir la regulación de la velocidad de entrada y salida del cilindro. Voy a copiarla y pegarla. Cualquier componente de estos puede ser copiado y pegado. Aquí está. Como ven, este cilindro puede dársele doble clic y regularle muchas cosas. Por lo menos la amortiguación se la pueden dejar o se la pueden quitar. La amortiguación significa un mecanismo que tienen los cilindros para evitar que reciba golpes cuando estén en los finales de su carrera. Y aquí podrían ustedes activar lo que son las marcas de los sensores. Pero eso lo vemos luego. Vamos a ver cómo funciona. Sencillo. El aire, el suministro de aire pasa por la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento se va a regular a 6 bares. Está de 0 a 20 bares. Y puedo simplemente accionar la válvula. Sale y regresa. Sale y regresa. Este es el circuito neumático más sencillo que puede haber. Aquí podríamos regular el caudal. Podríamos regular la velocidad con la que sale el cilindro y con la que regresa. Entonces, esta válvula, ¿qué es lo que hace? Estrangula el aire que entra. Estrangula y regula la velocidad del cilindro de salida. Esta válvula estrangula el aire que entra para que el cilindro regrese. Ustedes pueden ver acá. No se ha visto mucho el cambio, pero vamos a ponerle una velocidad más pequeña para que puedan apreciar el cambio. Está grabando ahí esa vaina. Bueno, de esta forma se puede hacer el circuito neumático más sencillo. Yo, 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 yo.